Y seguimos hablando de juveniles y de deportes, y en este caso vamos a hacer referencia a dos juveniles santafesinos que seguimos de cerca desde antes que se vayan a competir a Valladolid, a España. Estamos haciendo referencia a Martina Imas y a Bautista Arbizu, que ayer terminaron su periplo por el viejo continente. Con muy buenos resultados, habrá que decir que, por ejemplo, fueron sus campeones de España de relevos mixtos. En Melilla, en la Copa Europea, Martina terminó en el puesto 25 sobre 47 en la General Junior y 7 de 16 en lo que sería su categoría. Bautista Arbizu, por su parte, finalizó en el puesto 38 de 67 en la General y 7 de 17 en la categoría. Pero además, Martina fue campeona de España de relevos femeninos. ¡Vamos! Con el título campeonas de España de Duatlón por relevos de talentos. Ya lo hicieron fenomenal en su casa, lo han vuelto a repetir aquí con todos ustedes. Un fuerte aplauso para las campeonas, Etriatrón Valladolid. Y aprovechamos la entrega para pediros un fuerte aplauso, muy fuerte aplauso también para Martina Imas, una de las componentes de Etriatrón Valladolid. La nombraba Martina Imas en lo que fue esa premiación en Duatlón para cerrar una etapa que seguramente los enriquece a los chicos santafesinos por la experiencia que han obtenido más allá de los resultados, lógicamente que siempre son importantes. Pero, bueno, después de tanto luchar, y esa lucha la vivimos en la previa, cuando estaban recaudando fondos para poder llegar al viejo continente, el saldo más que favorable para Martina Imas y también para Bautista Arbizu.